Mi boca, ¿dónde te vas a hacer, pa? A ver. Porque todo el puñal de la vida El primer momento en que te vi Ya está dormido, güey, güey, güey. Me robé la mirada Como un loco te vení Para ver cómo está la mirada Enamorado que eres De tu hermosura y tu mirada Nació un amor tan bonito Te entendieron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se manda Puto de las guitarras